Joroba Abultamiento o protuberancia que tienen en el lomo ciertos animales formado por acumulación de grasas. Deformación de la columna vertebral o de las costillas de una persona que provoca que la espalda y el pecho tengan una forma abultada o curvada anormal. Expresión que denota enfado, molestia, extrañeza o admiración. Suscríbete y dale a like para más vídeos.